Hola a todos. Bienvenidos, welcome. Mi nombre es Marina y enseño español en línea. Y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre dónde y dónde. So, today we are going to talk about the difference between dónde with an accent and dónde without the accent. Las dos palabras se traducen al inglés como where. La diferencia está en el uso de estas dos palabras. The difference is in the use of these words. Tenemos diferentes usos para una y para la otra. Vamos a empezar. Let's start with dónde con tilde. Utilizamos esta palabra en oraciones interrogativas o exclamativas. Es decir, para expresar una pregunta o un sentimiento con mucha intensidad, utilizamos dónde con tilde. También te puede ayudar pensar que cuando utilices el signo de interrogación y el signo de exclamación, en estos casos utilizaremos dónde con tilde. ¿Dónde están las llaves? Where are the keys? Esto es una pregunta, por eso el dónde tiene una tilde. O dónde vive María. Where does María live? Again, it's a question, that's why we use dónde with the accent. En estos casos la pregunta es muy clara, es una pregunta directa, right? Pero puede ser que la pregunta esté escondida. Ok, it's possible that the question is not so direct like, ok, where does María live? Could be something like, oh, I wonder where does María live? In this case there's like a question as well, but it's like indirect, right? En estos casos, cuando la pregunta es indirecta, también vamos a utilizar dónde con el acento. In these cases where the question is a bit hidden, indirect question, we also use dónde with the accent. Por ejemplo, no sé dónde están las llaves. I don't know where the keys are. O quiero saber dónde vive María. I want to know where does María live. Vamos ahora con dónde sin acento. Dónde. Esto es un adverbio relativo, es decir, nos introduce información sobre un lugar. Y en inglés, obviamente se puede traducir como where, pero también podemos traducirlo como in which. Y creo que esto es útil para cuando tú quieras diferenciar claramente y decidir qué tipo de dónde elegir, right? So yeah, of course, this dónde without the accent means where in English, but it can also mean in which. And this can be a key point for you to make the decision of which donde you need, right? So remember, dónde without the accent can also mean in which. And it's an adverb, a relative adverb that introduces us more information about a place. Por ejemplo, vivo en un país donde la gente habla alemán. I live in a country where or in which people speak German. Aquí, este dónde introduce información sobre, en este caso, un país. So in this case, this dónde introduces information about a place. In this case, country. Introduces information about a country. country. O la peluquería es un lugar donde te cortan el pelo. So the hairdresser is the place where you get your hair cut. Right? Yeah. En este caso, también utilizamos dónde sin tilde para dar información sobre la peluquería, el lugar. Right? En este caso, damos la información de qué sucede en este lugar. Qué se hace en la peluquería. Bueno, cortan el pelo. So in this case, dónde will introduce information about a place. In this case, the hairdresser. answer. Otro ejemplo puede ser esta es la casa donde nací. This is the house where I was born. In this case, what is that information? That I was born in that house. So that's why we would use dónde. So, si quieres hacer preguntas, si quieres exclamar algo de una manera directa o indirecta, vamos a utilizar dónde con tilde. Si quieres utilizar dónde como una palabra para dar información sobre un lugar, en este caso, utilizarás dónde sin tilde. Vamos a hacer un ejercicio. Let's do an exercise. Yo te diré unas oraciones y tú decides dónde con tilde o sin tilde. You choose now, in the following sentences, whether you need dónde with tilde or without tilde. Empezamos. ¿Dónde naciste? Nací en la casa donde vive tu prima. Ella me preguntó dónde está el banco. Ella me preguntó dónde está el banco. Las soluciones de answers. En el primer caso, ¿dónde naciste? Es una pregunta con los signos de interrogación. Por eso utilizamos dónde con tilde. En el segundo caso, nací en la casa donde vive tu prima. Esto es dónde sin tilde. ¿Por qué? Porque esto es una palabra relativa. Es un adverbio relativo que solo nos quiere dar información sobre un lugar. Y en el tercer caso, ella me preguntó dónde está el banco. Aquí tenemos una pregunta escondida. So like an indirect question. Una pregunta indirecta. ¿Y por qué es? Una pregunta tiene tilde. Espero que el vídeo haya sido útil, que te haya gustado. Tengo dos cursos online. I have two online courses. Uno para principiantes y otro para aprender bien los tiempos verbales. Subjuntivo incluido. And there's also a lot of extra material, so you need to check it out. Links below. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias!